Ay de mí, que por un amor Al que yo perdí Ay Dios mío, ¿qué haré yo? Prefiero morir y no existir Y no existir cual marchita flor Triste lloran mis cansados párpados Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con grande ánimo Cuando tú te mostrabas más cándido Pero al ver que eres tan antipático Y conmigo te muestras benévolo Mis pupilas ya no encuentran lágrimas Para llorar Mi soledad Triste lloran mis cansados párpados Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con grande ánimo Cuando tú te mostrabas más cándido Pero al ver que eres tan antipático Y conmigo te muestras benévolo Mis pupilas ya no encuentran lágrimas Para llorar Mi soledad Oye muchacha Nena de mi corazón ¿Qué te pasa? Me matas con tu facha Te vi bailar guaracha Y el chacha lo traje pa' ti Big Apple Dancer Coquetea para mí Dime que sí Como te encanta seducir Con tus labios sensuales Ven bésame, hazme sentir Vamos alta, muévete La faldita, súbete Let's get wild and cha-cha All night long Everybody in the party do the cha-cha 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 Hey muchacha Give me your cha-cha Y cha-cha-cha En los tren va a bailar Oye muchacha Me tienes mareado Tú me pones de lado Melado tumbado al caminar Y no puedes negar Que este ritmo te pone a sudar Cosita rica Dime qué va a ser de mí si no puedo tenerte aquí Mamita de mi corazón, eres tú mi pasión, tentación, sensación de calor Vamos, salta, muévete, la faldita, súbete Let's get wild and cha-cha all night long Everybody in the party do the cha-cha Everybody walk and tell and tell and cha-cha Hey muchacha, give me your cha-cha Y cha-cha-cha, un, dos, tres, va a bailar Everybody in the party do the cha-cha Everybody walk and tell and tell and cha-cha Hey muchacha, give me your cha-cha Y cha-cha-cha, a los tres, va a bailar Un, dos, tres, ya Un, dos, tres, ya Un, dos, tres, ya You know, ah, qué te gusta Un, dos, tres, ya Un, dos, tres, ya No te mereciste, saldí, dame tu cosita Venga, señora, mami rica, que vamos a bailar Everybody in the party do the cha-cha Everybody walk and tell and tell and cha-cha Hey muchacha, hey muchacha, give me your cha-cha Girl you so yummy, you look yummy You look so yummy, you're so yummy Yum, yummy, 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 yummy Ay de mí Que por un amor Al que yo perdí Ay Dios mío, ¿qué haré yo? Prefiero morir Y no existir Y no existir Y no existir O el marchita flor Triste lloran mis cansados párpados Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con grande ánimo Cuando tú te mostrabas más cándido Pero al ver que eres tan antipático Y conmigo te muestras benévolo Mis pupilas ya no encuentran lágrimas Para llorar Mi soledad 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 Nena de mi corazón, ¿qué te pasa? Me matas con tu facha, te vi bailar huaracha Y el cha-cha lo traje pa' ti, Big Apple Dancer Cóquete ya para mí, dime que sí ¿Cómo te encanta seducir? Con tus labios sensuales, ven besame, hazme sentir Vamos, anda, muévete, la faldita, súbete Let's get wild and cha-cha all night long, yeah Everybody in the party do the cha-cha Everybody in the party do the cha-cha Everybody in the party do the cha-cha Hey muchacha, give me your cha-cha Y cha-cha-cha en los tren va a bailar Oye muchacha, me tienes mareado, tú me pones de lao Me he enlao tumbado al caminar Y no puedes negar que este ritmo te pone a sudar Cosita rica Dime que va a ser de mí si no puedo tenerte a ti Mamita de mi corazón, eres tú mi pasión, tentación, sensación de calor Vamos, anda, muévete, la faldita, súbete Let's get wild and cha-cha all night long, yeah Everybody in the party do the cha-cha Everybody want to tell you the cha-cha Hey muchacha, give me your cha-cha Y cha-cha-cha en los tren va a bailar Everybody in the party do the cha-cha Everybody want to tell you the cha-cha Hey muchacha, give me your cha-cha Y cha-cha-cha en los tren va a bailar One, dos, bestia One, dos, bestia Yeah One, dos, bestia You know A que te gusta One, dos, bestia One, dos, bestia No te me resistes, Andy, dame tu cosita Vengación a mami rica que vamos a bailar Everybody in the party do the cha-cha Everybody want to tell you the cha-cha Hey muchacha, cha-cha Everybody get down on the floor Cha-cha, cha-cha Rockin' cause my beat is fine Baila conmigo, hey, baila conmigo Everybody in the party do the cha-cha Everybody want to tell you the cha-cha Hey muchacha, give me your cha-cha Baila conmigo, hey, baila conmigo Everybody in the party do the cha-cha Everybody want to tell you the cha-cha Hey muchacha, give me your cha-cha Hey muchacha, give me your cha-cha Ay no, Chelo, no Ay no you're so yummy, yamny, 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 yumny, yamny ¡Gracias! Amor, al que yo perdí Ay Dios mío, ¿qué haré yo? Prefiero morir y no existir Y no existir cual marchita habló Triste lloran mis cansados párpados Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con grande ánimo Cuando tú te mostrabas más cándido Pero al ver que eres tan antipático Y conmigo te muestras benévolo Mis pupilas ya no encuentran lágrimas Para llorar Mi soledad Triste lloran mis cansados párpados Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con grande ánimo Cuando tú te mostrabas más cándido Pero al ver que eres tan antipático Y conmigo te muestras benévolo Mis pupilas ya no encuentran lágrimas Para llorar Para llorar Mi soledad Y conmigo te muestras benévolo Mi corazón ¿Qué te pasa? Me matas con tu facha Te vi bailar Guaracha Y el cha-cha lo traje pa' ti Big Apple Dancer Coquetea para mí Dime que sí ¿Cómo te encanta seducir? Con tus labios sensuales Ven bésame Hazme sentir Vamos anda, muévete La faldita, súbete Let's get wild and cha-cha All night long Everybody in the party do the cha-cha Everybody won't get down and kill the cha-cha Hey muchacha, give me your cha-cha Y cha-cha-cha en los tren va a bailar Everybody in the party do the cha-cha Everybody won't get down and kill the cha-cha Hey muchacha, give me your cha-cha Y cha-cha-cha en los tren va a bailar Oye muchacha Me tienes mareado Tú me pones de lado Me he enlao tumbado al caminar Y no puedes negar Que este ritmo te pone a sudar Cosita rica Dime que va a ser de mí Si no puedo tenerte aquí Mamita de mi corazón Eres tú mi pasión Tentación, sensación de calor Vamos, salta, muévete La faldita, súbete Let's get wild and cha-cha All night long Everybody in the party do the cha-cha Everybody won't get down and kill the cha-cha Hey muchacha, give me your cha-cha Y cha-cha-cha en los tren va a bailar Everybody in the party do the cha-cha Everybody won't get down and kill the cha-cha Hey muchacha, give me your cha-cha Y cha-cha-cha en los tren va a bailar One, two, bestia One, two, bestia One, two, bestia One, two, bestia You know A qué te gusta One, two, bestia One, two, bestia No te mereciste, Sandy, dame tu cosita Y cha-cha en los tren va a bailar Y cha-cha en los tren va a bailar Everybody in the party do the cha-cha Everybody rock and tell the feeling cha-cha Hey muchacha, cha-cha Everybody get down on the road Cha-cha, cha-cha Ay no, chalo no ¡Suscríbete! 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 Triste lloran mis cansados párpados Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con grande ánimo Cuando tú te mostrabas más cándido Pero al ver que eres tan antipático Y conmigo te muestras benévolo Mis pupilas ya no encuentran lágrimas Para llorar Mi soledad Triste lloran mis cansados párpados Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con grande ánimo Cuando tú te mostrabas más cándido Pero al ver que eres tan antipático Y conmigo te muestras benévolo Mis pupilas ya no encuentran lágrimas Para llorar Mi soledad Oye muchacha Nena de mi corazón ¿Qué te pasa? Me matas con tu facha Te vi bailar guaracha Y el chacha lo traje pa' ti Big Apple Dancer Coquetea para mí Dime que sí ¿Cómo te encanta seducir? Con tus labios sensuales Ven, bésame, hazme sentir Vamos, salta, muévete La faldita, súbete Let's get wild and chacha All night long Everybody in the party to the chacha Everybody won't get down and feelin' chacha Hey muchacha, give me your chacha Y cha-cha-cha a los tren va a bailar Everybody in the party to the chacha Everybody won't get down and feelin' chacha Hey muchacha, give me your chacha Y cha-cha-cha a los tren va a bailar Oye muchacha, me tienes mareado, tú me pones de lado Me enlao tumbado al caminar Y no puedes negar que este ritmo te pone a sudar Cosita rica, dime qué va a ser de mí si no puedo tenerte aquí Mamita de mi corazón, eres tú mi pasión, tentación, sensación de calor Vamos alta, muévete, la faldita, súbete Let's get wild and cha-cha all night long Everybody in the party do the cha-cha Everybody won't get down and feelin' cha-cha Hey muchacha, give me your cha-cha Y cha-cha-cha on the train va a bailar Everybody in the party do the cha-cha Everybody won't get down and feelin' cha-cha Hey muchacha, give me your cha-cha Y cha-cha-cha on the train va a bailar One, dos, pesca One, dos, pesca One, dos, pesca You know, ah, que me gusta No te resistes, Andy, dame tu cosita Ven, da señora, mami rica, que vamos a bailar Everybody on the party, do the cha-cha Everybody rock, dale, feelin' cha-cha Hey, muchacha Everybody get down on the floor Go the cha-cha Rockin' cause my beat is fine Baila conmigo, hey, baila conmigo Everybody on the party, do the cha-cha Everybody rock, dale, feelin' cha-cha Give me your cha-cha Baila conmigo, hey, baila conmigo Everybody on the party, do the cha-cha Everybody rock, dale, feelin' cha-cha Hey, muchacha, give me your cha-cha I know, tell her, no Yummy, you so yummy, girl, you so yummy You look yummy, look so yummy You so yummy Yum, yummy, 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 yum, yummy Mera, velame que voy a piki English pa' que veas que mi picada mucha piki Niti, nena You look so bobolicious I wanna blow up, what is so delicious Yummy, you so yummy Girl, you so yummy You look yummy, look so yummy You so yummy, 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 yummy Ay de mí Que por un amor Al que yo perdí Ay Dios mío, ¿qué haré yo? Prefiero morir Y no existir Y no existir Y no existir Cual marchita flor Triste lloran mis cansados párpados Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con grande ánimo Cuando tú te mostrabas más cándido Pero al ver Que eres tan antipático Y conmigo Te muestras benévolo Mis pupilas Ya no encuentran lágrimas Para llorar Mi soledad Triste lloran mis cansados párpados Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con grande ánimo Cuando tú te mostrabas más cándido Pero al ver Que eres tan antipático Y conmigo Te muestras benévolo Mis pupilas Ya no encuentran lágrimas Para llorar Mi soledad Oye muchacha Nena de mi corazón ¿Qué te pasa? Me matas con tu facha Te di bailar guaracha Y el chacha lo traje pa' ti Big Apple Dancer Coquetea para mí Dime que sí ¿Cómo te encanta seducir? Con tus labios sensuales Ven besame Hazme sentir Vamos alta Muévete La faldita Súbete Let's get wild and chacha All night long Everybody in the party To the chacha Everybody won't get down To the chacha Hey muchacha Give me your chacha Y cha-cha-cha A los tres va a bailar Everybody in the party To the chacha Everybody won't get down To the chacha Hey muchacha Give me your chacha Y cha-cha-cha-cha A los tres va a bailar Oye muchacha Me tienes mareado Tú me pones de lado Me lao tumbado al caminar Y no puedes negar Que este ritmo te pone a sudar Cosita rica Dime que va a ser de mí Si no puedo tenerte aquí Mamita de mi corazón Eres tú mi pasión Tentación Sensación Sensación De a dos Vamos Salta Muévete La faldita Súbete Let's get wild and chacha All night long Yeah Everybody in the party Do the chacha Everybody won't get down You're feeling chacha Hey muchacha Give me your chacha Y cha-cha-cha A los tres va a bailar Everybody in the party Do the chacha Everybody won't get down You're feeling chacha Hey muchacha Give me your chacha Y cha-cha-cha A los tres va a bailar One, dos, pesca One, dos, pesca Yeah One, dos, pesca You know A que te gusta One, dos, pesca One, dos, pesca No te me resistes Andy, dame tu cosita Vengación a mami rica Que vamos a bailar Everybody in the party Do the chacha Everybody won't get down You're feeling chacha Hey muchacha Muchacha Everybody get down All the blues Chacha Chacha Rockin' Cause my beat is fine Baila conmigo Hey, baila conmigo Everybody in the party Do the chacha Everybody Everybody won't get down You're feeling chacha Muchacha Hey muchacha Give me your chacha Baila conmigo Hey, baila conmigo Everybody in the party Do the chacha Everybody won't get down You're feeling chacha Hey muchacha Give me your chacha Ay no, chelo no You're so yummy They look yummy You look so yummy You're so yummy Yum, yummy, 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 yummy Mera, vela me que voy a picking English Pa' que veas que mi picada mucha piqui Yiti, nena Yo, chacha So both delicious I wanna blow up What is so delicious Yummy You're so yummy You're so yummy You look yummy You look so yummy You're so yummy ¡Suscríbete al canal!